Bueno, vamos a comenzar el acto. En principio, buenas tardes y bienvenidos a la TENER. Esta tarde va a tener lugar una conferencia sobre, una conferencia-debate sobre el Plan B Europa. El Plan B está liderado por Barufati, que fue el ministro de Financias de Financias Grego. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad y os voy a presentar a Jesús Rodríguez, él es diputado de Podemos por Andalucía, Isabel Amaya, que se va a encargar de hacer la presentación de los distintos ponentes y hacer un poco la introducción, Rocío Van der Helge, lo he dicho bien. Ella es activista del SAC y Cristóbal Gil, que es de ATAC. En fin, pues nada, os dejo con Isabel. El porqué de esta charla, pues bueno, ya la han comentado un poco los compañeros, ¿no? Hay una Europa que a muchísimos ciudadanos nos representa. Están poniendo... ¿El micro? ¿Sí? Están poniendo intereses de las grandes corporaciones al servicio de unos pocos poderosos, dejando detrás la ciudadanía por completo, recortando derechos sociales, derechos laborales y poniendo a mucha gente en el filo de la espalda, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante que hiciéramos todo esto entre todos y todas. Jesús nos va a hablar del plan B en sí, Rocío va a hablar del plan B enfocado en el mundo rural y Cristóbal se va a enfocar en el tema del TTIP. Entonces, bueno, creo que va a ser una charla que va a englobar muchísimos temas y muy interesante. La idea es, bueno, que cada cliente tenga 20 minutitos y después, bueno, el debate. Que preguntéis todas las dudas y que, bueno, cualquier cosilla que tengáis en mente la podamos compartir. Gracias.